Chicos quiero decirles que con Trude va a flotar kites el 23, vayan todos flotar kites el 23, vayan todos para allá. Quinto año, también conocido como sexto año si sos de algún lugar raro del país, el último año de la secundaria, de la high school, de la secu, o como a mi me gusta decirle, el lugar de mayor concentración de cromosomas después de una puntada de luz de abril o mi cuarto cuando grabo un video. ¿Por qué decís esto? Si aún se estará preguntando nadie, porque absolutamente todos sabemos decir con lujo de detalle por qué en quinto año tus neuronas hacen un pacto, misina, misina. Pero como nadie hizo un video sobre este tema decidí que esta era la manera más productiva que tenía de no estudiar. UPD, UUD, FDE, BDE, BRC, ACD, DDD, BDQ, BTS, GOU, GERN, SCJ, GAP, KND, POV, BMW, HRH, BBC, AFC y CDC. Entre otros son muchos los acontecimientos importantes que suceden durante quinto año y que prácticamente estás obligado a hacer. Pero una vez se preguntaron... ¿Por qué? Y ya sé, me van a decir cosas como... Es tu último año, es una celebración, no sé, man, es así de siempre, no me rompa las pelotas. Pero, igual... ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de tener que gastar plata porque es tu último año de secundario? ¿Alguna vez pensaron en toda la guita que ponen sus viejos en este año? Obviamente que no, porque son unos egoístas de mierda. Así que para que se sientan más culpables les voy a decir cuánto cuesta cada cosa. Arranca el año escolar, tu último año escolar. Y por ende es tu último primer día. O sea, el UPD. A ver... ¿A quién pija se lo juró que es una buena idea del empego del colegio? Tal vez pienses que es bárbaro, que sé yo, es muy tentador framear la bandera de rebeldía al grito de andate a la puta que te parió. Pero ese acto rebelde lo vas a tener que pagar y se paga muy caro. Antes de hacerlo durante quinto año vas a decir, nada, sí, lo revalió. Porque es tipo, ya fue quinto, amigo, o sea. Pero realmente mientras más pasa el tiempo, más lo evaluás, te das cuenta que es al pedo. Es realmente al pedo. ¡Ja! Me voy a poner re en pedo, guacho. Bueno, chicos, bienvenidos. ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Están en pedo? ¡Sí, flacas, mi UPD! ¿Ah, sí? Ah, listo, pibe, te llevas una sanción. ¡Ja! Te gané sistema educativo. Sigue el año escolar y ahora creo que tocan los buzos. Y digo creo porque, por suerte, en mi colegio nunca tuvimos que sacar buzos. Y digo por suerte porque... Dale, man. Dale. Mira esto. ¿Qué, qué, qué, qué merda es esto? ¡Es horrible! Pero al menos somos la generación más retrasada que existe. ¿Nos merecemos la colimba? Y sí, man. Y sí. ¿Qué querés que te diga? Ya hay gente que puede ver esto y decir... No, no, no. Mira lo que está ese buzo. Está buenardo. Y esa remera. Uf. ¿A cuándo está? ¿A 6 lucas? Dame 3, bro. No me voy a arrepentir de esto jamás. Es verdad. Es completamente cierto. No puedo argumentar nada. ¿Siquiel? ¿Qué pasa, Pablito? ¿Estás grabando un video? Sí. ¿Puedo apreciar? Sí, obvio. Decí que esta generación se merece la colimba. Ah, sí, sí, claro. ¡Eso se merece la colimba! Así tú. Así está perfecto, Pablito. Muchas gracias. Genial. Ahora, tema viaje de egresados. Por cuestiones de tiempo no voy a hablar sobre portos porque, como dije, no tengo tiempo. Sé que tal vez por el video pasado piensen que voy a decir una cosa como... La plata vuelve. Las experiencias no. Pero no, Sion. Estarías completamente equivocado. Ese consejo solamente vale para las cosas que valen la plata que cuesta. Y créanme, Bariloche... Venga, venga. A ver. Listo, ahora sí. Bariloche... Carajo, ¿no? Prendió la puta que lo pudo. Ahí va. Bariloche no vale la plata que cuesta. Repito, Bariloche no vale la plata que cuesta. Si estás buscando alguna excusa para no ir a Bariloche, esta es la excusa. Esta es la señal. No vayas si no tienen ganas de... Porque no lo valen. También lo valía cuando yo fui. Pero los precios ya están por las 70 lucas, man. Y para el 2021 van a ser más de 100.000 pesos. Y eso literalmente te alcanza para... Una semana en un All Inclusive de 5 estrellas en Punta Cana. O para... Nueve días en un hotel de 4 estrellas en París. O para... Una semana en Amsterdam. Tipo Amsterdam. Todo legal, papá. O para comprar la provincia de Tucumán. ¿Tú sabés cuántas empanadas hay en Tucumán? Por lo menos más de 8. Y vos me vas a decir que preferís irte a Bariloche para encima tener que gastar 10 lucas más en un helado o un chocolate de Rapaño. Y cuando tenés 7 locales en Capital Federal... ¡Voy que estás subiendo un cargo! O sea, ¿es muy bueno? Sí, es muy bueno. Pero nunca entendí por qué se lo glorifica tanto. Te lo venden como el mejor viaje de tu vida. Como algo inigualable. Como la mejor experiencia que te puede llegar a pasar. Y no es así. En realidad, a ver, está bueno. Pero va a estar bueno por la gente que te acompañe. Eso es lo que hace la diferencia. Tú te podés ir a Chascomús. Pero si vas con tus amigos del secundario y vas a un boliche y te pones el pedo, obviamente la vas a pasar bien. O sea, es triste que la gente se coma tanto el verso. Hay parejas que cortan para estar solteros. O aún peor, parejas que se cagan mutuamente. O gente que siente que tiene que cerrar boliche para pasarla bien. O sea, hay minas que 4 meses después de haber vuelto no se cortan las pulseras y dicen... ¡No lo supero! Tipo, ¿qué tiene de insuperable eso? Fuiste a Cerro Catedral, te enfermaste, te llapaste 4 pies y te pusiste en pedo 7 noches consecutivas disfrazadas. ¡Eso es insuperable para vos! No puedo creer que tenga que decir esto de vuelta. ¡Pablo! ¡Colipa, colipa, colchiva! Poco para que lo chegué en el evento que inspiró este video. El cual es la fiesta de egresados. Ahora, lo que yo pienso de la fiesta de egresados es que están bastante bien. Un montón de pibes pagando un boliche para que mucha gente la pase bien y tenga una noche bárbara gratis. O sea, no tienen nada de malo eso. Me parece genial. Un poco caro, pero genial al fin y al cabo. ¡Pero! Y este no es un pero chiquito, es un gran pero, es un perón. Por alguna razón que no entiendo, algún pelotudo en algún lugar, en algún momento dijo ¡Ché! Y si empezamos a hacer un venso, ¡Mierda! Y así, lamentablemente, para nosotros nacieron las cuentas de fiestas egresados de Instagram. Y es acá donde se potencia al máximo la pelotudez de quinto año. Si alguna neurona quedaba ahí dando vueltas, de seguro cuando vio que subiste una historia promocionando la cuenta de tu fiesta, dijo ¡Ya está, loco! ¡Ya está! ¡Yo no doy más! ¡Este pibe se fue a la mierda! ¡Este pibe se fue a la mierda! ¡Ya está! ¡Ya está, boludo! ¡Basta! ¿Para qué me mato? ¡Para qué me mato! Por si alguien no sabe de qué estoy hablando, básicamente son cuentas de Instagram donde se promociona la fiesta de egresados de algún curso o división. Lo cual tiene sentido. Si vas a hacer una fiesta, es lógico que quieras que vayan la mayor cantidad de gente posible. Ahora, cada año hay aproximadamente más de 150 fiestas de egresados. Inclusive puede llegar a haber 4 fiestas en una misma noche. Esto, lógicamente, nos plantea una problemática. ¿Cómo podemos hacer para destacar y distinguir nuestra fiesta de todas las demás? ¿Fácil? ¿Mintiendo? Tenés que decir que tu fiesta va a ser única, irrepetible, insuperable, llena de descontrol, y repleta de gente épica que la va a pasar re bien. Y llena de sexo. Sobre todo sexo. Y drogas. Y alcohol. Básicamente, droga y goma en un boliche. Y esto es la ironía en su máxima expresión. Porque están todos diciéndote que su fiesta la va a romper. Que su fiesta va a ser la mejor de todas. Y al final del día, son todas exactamente iguales. O sea, sí, son mendehumos, pero, qué sé yo, no es para tanto. He visto cosas peores. No, 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 no. Por supuesto. Lo malo no es que sean mendehumos, sino cómo son mendehumos. Porque, perdónenme, pero muchas de las cosas que he visto dan vergüenza ajena. Por ejemplo, los videos de la camada de alguna persona en particular. Esto es una pregunta en serio. ¿A ustedes alguna vez les dieron ganas de ir a una fiesta por ver 35 planos consecutivos de gente haciendo shots porque les hago chapando? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo no les va a gustar? Y los videos todos acelerados de gente no haciendo absolutamente nada relevante ni interesante. Nah, ¿cómo no te va a gustar eso? O sea, los videos de culos, tetas y abdominales con las siglas de la fiesta. O sea, ¿quién no quiere ver eso por enésima vez? Pero, ¿me estás jodiendo? ¿Cómo no te va a gustar? ¿No es que tiene esta canción de reggaetón de moda? O los perfiles exageradísimos que se hacen de los egresados. Como si fueran máquinas de drogarse, coger y drogarse. Y drogarse cogiendo mientras se drogan con droga. Y escabio, ¿ya dije que cogen? Tengo que hacer un botón de Certified Colimbo Urgente Moment. Acá, acá, acá está el botón. Dios. Bueno, más allá de todo eso y aunque la fiesta esté muy buena, no es gratis. Alquilar un boliche entre 100 egresados cuesta aproximadamente 200 mil pesos. O sea, 2 mil pesos por alumno. Y vos estarás diciendo, meh, no es tanto. No, 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 no. Pero te estás olvidando de varias cosas. Por ejemplo, vos tenés que hacer la previa. Y en la previa tenés que tener escabio. Y aparte de eso tenés que tener el partibus y la murga adentro del boliche. Bueno, dentro del boliche no, pero afuera. Vos me entendés. Y no te olvides de lo más importante que son los fotógrafos. Porque acordate, tenés que tener, tenés que tener mil fotos y videos de la fiesta. Para subir en intervalos irregulares diciendo, X meses de esta locura. Ah, no lo supero. Cerramos o no cerramos. Fue fiestón. Aparte, si no subís fotos de tu fiesta. ¿A dónde van a ir los 45 comentarios diciendo la rompiste, la estallaste? ¿Eh? ¿A dónde? No, 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 no. No podés dejar huerfanitos esos comentarios. Esos comentarios tienen que estar en esa foto. Todo el mundo se tiene que enterar del genocidio que hicieron en Brooklyn. O de cómo la promo 19 hizo un holocausto nuclear enterrada. Esa es la rompiste, amiga. Nunca te lo olvides. Ah, me olvidé de los disfraces, es verdad. Dos lucas por oro que solo vas a usar una noche en tu vida. Todo eso nos da aproximadamente... 88 mil pesos. Me imagino gente viéndolo en un año y medio diciendo, Che, pero eso no es tanta plata. No, 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 papo. Ahora es mucha plata. Tal vez en el 2020, 2021, 88 mil pesos se haya vuelto de un caramelo. Pero ahora es bastante plata. ¿Cuánta plata? 1.567 dólares. Sí, yo también dije, 1.567 dólares es muy pocos dólares. No, 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 no. Tenemos una moneda de miaba. Ese es el tema, muchachos. Ese es el tema. Adiós. Y ahora, para concluir, tal vez piense que por este video yo sea una persona muy amargada y que detesta todo lo que representa quinto año. Pero la verdad, no es así. Hay un montón de cosas que me parecen una pelotudez terrible, sí. Pero hay otras que la verdad no... Es el momento perfecto para que seas un pelotudo sin remedio, que estés contento y no te tengas que preocupar por cosas jodidas en serio como la facultad, un trabajo. Si estás en quinto año o a punto de terminar, disfrutalo. Pasala bien. Pero no hagas pelotudeces que no tengas ganas de hacer porque tenés que romperla. Yo no me acuerdo que me comieron tanto la cabeza con cerrar boliche en Bariloche como una experiencia única, algo completamente distinto. Es cerrar boliche en Bariloche, boludo. O sea... Terminé quedándome ahí como un pelotudo fingiendo que la pasaba bien, mirando el celular cada dos minutos para ver cuándo verga cerrar el boliche y para cuando cerró no pasó absolutamente nada. No me sentí bien, estaba cansado. Me fui al hotel y cuando llegué no había quinta comida, o sea, estaba cansado y cagado de hambre. Fue una decisión de mierda. Pero por lo menos cerré boliche en Bariloche, ¿eh? Eh, eh, eh. Eso no me lo quita nadie, ¿eh? Eh, eh. O como en el UPE cuando tomé un vaso de vodka puro porque la estaba rompiendo. Man, no la estaba rompiendo. Casi terminé en el hospital por un coma alcohólico. O sea, no sean pelotudos. No hagan cosas que no tenga ganas de hacer porque se sientan obligados a romperla, porque es quinto año. ¿Qué sé yo? Tal vez la mayoría me estén mirando con cara de, ¿qué dice este pelotudo? Obviamente no me voy a tomar un vaso de vodka puroción. ¿Qué sos imbécil? Pero yo sé que alguno de ustedes es medio pelotudo como yo y le va a haber servido lo que yo dije, así que, nada, yo con eso estoy muy contento. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabés qué hacer. Viste literalmente miles de videos antes de este. Sabés perfectamente lo que te voy a decir. Ni hace falta que te lo diga. Ni hace falta, vos sabes. Ahí está el botón. Ahí está el botón. A mis fieles suscriptores nos vemos en tres meses. Jodá, en cuatro. Los quiero mucho.